Música Un asalto, como una paloma libre En el cielo, se mira tu linda sonrisa El vuelo, se ha dejado en nuestra vida Camelita, tu gente está llorando Ahora el medio está rebrantado El telón del teatro está cerrado Camelita, tu gente está llorando Todo el medio está rebrantado El telón del teatro está cerrado Camelita, tu gente está llorando Todo el medio está rebrantado El telón del teatro está cerrado Camelita, tu gente está llorando 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 Carmelita, tu gente está llorando Todo el medio está quebrantado El telón del teatro está cerrado Carmelita, tu gente está llorando Todo el medio está quebrantado El telón del teatro está cerrado Carmelita, tu gente está llorando Todo el medio está quebrantado El telón del teatro está cerrado Y seguimos, está llorando con mucho amor, mucho aprecio, mucha admiración Carmelita Te vuelvo más alto Gracias maestra, gracias 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 ¡Gracias!